Obviamente, ahora hay más música, se viene Cristian Coulonet. Nuestras vidas adolescentes se cruzaron por amor y en un loco día de verano descubrimos la pasión y formamos una familia perfecta, realmente era envidiable nuestra relación hasta que las malas juntas me llevaron a la noche los naipes y la perdición. Un vecino se acercó y me dio un consejo que tuviera cuidado, que no era bueno lo que hacía, que en el estado en que volvía iba matando nuestro hogar. Al darme cuenta de eso, llegué a mi casa a disculparme y le encuentro en la habitación juntando todas sus prendas con este buen vecino que aquel día tan amable y con aprecio de corazón me habló. No te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas. Se lo juro, mi amor, por nuestros hijos que dejo todo por vos, este maldito fuego y el alcohol. Quédate, por favor, quédate, que en esta casa agonizo en soledad y lloro cada noche porque me faltas tú. Vuelve conmigo, corazón, que he dejado todo de este maldito fuego y el alcohol. Pasaron varios años y no hay noticias aún Recuperado pienso en ella que por esa puerta llega hoy y si me escuchas en alguna radio de esta bendita tierra este es mi mensaje esta es mi canción vuelve ya, por favor vuelve vuelve que ese maldito fuego ya dejé vuelve vuelve ya, por favor vuelve vuelve solo es un recuerdo malo del ayer adiós para Gustavo para Lento para Pedro, para Armiga para Gustavo Vuelve ya vuelve ya vuelve ya vuelve ya, por favor vuelve ya vuelve ya vuelve ya por favor vuelve ya vuelve ya vuelve ya por favor vuelve ya vuelve ya vuelve ya por favor el cuarteto de la mano de Cristian Coronel de Moción de Sábado ahí estamos, a quien querés saludar o agradecer a la gente de J.R. Arte a M.M. Producciones a Ramón Garnica de Tucumán que otro fin de semana nos vamos a Tucumán a Walter Rulo y al diario Blancastia de Casamarca a toda la gente de Casamarca se acordó de todo, gracias maestro, un cariño grande a los chicos de la banda, ya se viene el guachón que dice